A mí me retraté bastante, siento mucha pena por mis compañeros, o sea, en la forma de que perdieron su vida, tratando de luchar por sobrevivir en algo que no pudieron sobreponerse. Más allá de todo lo que se habla, todo lo que se dice, actualmente no se sabe realmente qué pasó. Primero es falla humana, otra es falla mecánica, compuesta a las dos cosas, de acuerdo a mi experiencia. Lo que sí sé es que para un navío de tal magnitud, o sea, que era muy nuevo, muy grande, creo que no tenía la suficiente experiencia para navegar. Aparte, los bajos recursos que se pusieron para las Fuerzas Armadas para mantener la flota funcionando a su perfección. Y bueno, son cosas que una se va superponiendo sobre la otra y a veces, sin querer, salen las cosas mal, como salió el tema antes del San Juan. Y bueno, lamentamos 44 R, lamentablemente la primera mujer submarinista. Y bueno, a mí me cayó mal, o sea, me volví mucho tiempo para atrás, mi señora también, o sea, la época de Malvina. Vivimos todo ese momento de incertidumbre, de poder encontrarlo, de qué pasa, noticia falsa, todas esas cosas. ¡Gracias!